Hace 20 años que se inauguró el Museo Picasso Málaga. Desde entonces, personas de todo el mundo nos han visitado. Hoy se cumplen también 50 años del fallecimiento del artista malagueño y queremos celebrarlo recordando su compromiso con la paz y su voluntad de que el arte sirva para el diálogo y la conciliación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.